Por amor, por amor. Karina, el doctor Milton González permaneció más de 20 días hospitalizado. Él tuvo que ser trasladado hasta el hospital Guillermo Almenar en la ciudad de Lima. Hasta Chiclayo nos vamos a ir con Noeli Bracamonte. Ella nos tiene más información sobre la COVID-19. Noeli, adelante por favor, Noeli, ahí te estamos viendo. Karina, muy buenas tardes. Información en vivo desde Chiclayo. Nosotros hemos llegado hasta el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Senjo porque estamos con el doctor Milton González. Él es el jefe del servicio de geriatría y hace una labor tan admirable, Karina, porque él da musicoterapia a sus pacientes del área de geriatría. Él ha vencido la COVID-19 y se ha reincorporado ya nuevamente a sus labores. Gracias. Gracias. Cuéntenos sobre esta labor tan admirable que realiza. Sí, es una labor que le llamamos una forma de musicoterapia para los adultos mayores que están hospitalizados, dado que no todo es tratamiento médico, sino que hay que darles un espacio a su parte mental para que ellos también se alimenten y estén con buen humor y sobre todo mejoren todos los síntomas somáticos que a veces la ciencia médica nos explica. ¿Desde cuándo usted viene impartiendo esta terapia, la musicoterapia a sus pacientes? ¿Cuántas veces por semana lo hace? Sí. Desde el año pasado comenzamos primero con una encuesta sobre preferencias musicales de acuerdo a la patología. En el adulto mayor tenemos sobre todo pacientes con Alzheimer, pacientes con depresión, pacientes con Parkinson, aparte de la enfermedad aguda. Entonces, en función a eso, para tratar un poco de estimular la parte neurológica, a ellos hemos querido darle tratamiento a base de musicoterapia por lo menos una vez a la semana. Y eso siempre lo hacemos, por lo menos en el servicio de geriatría. Se había un poco paralizado por esto que me puse mal hace estos dos meses que ha pasado, pero ya estoy volviendo y hay que reactivar estas actividades que les hacen muy bien a los adultos mayores. ¿Usted se contagió cumpliendo sus labores, doctor, de la COVID-19? ¿Cuántos días estuvo hospitalizado? Porque tuvo que ser trasladado de emergencia hasta la ciudad de Lima. Así es. Gracias a Dios, todo lo que se esperaba encontrar, se encontró. Y desde acá también le agradezco al Hospital Almenara, desde el Hospital Almanzor Aguinaga, que todos ellos me dieron todo lo que necesitaba y las facilidades para poder referirme y poder hacer atendido también allá. Muy buen personal, la atención en el Almenara, desde sus técnicos hasta los enfermeros y el personal médico, tratando de, llevando bien mi caso. Y bueno, gracias a Dios pude salir de esto, ¿no?